...que para Sisto, Sisto por el segundo está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool del Celta Sisto! Palo y adentro, un contragolpe tremendo del equipo gallego que encuentra tres puntos de oro en el cierre del partido para festejar un gol que tiene tres puntos de sentido y además salir de la zona del descenso lágrimas de emoción en los hinchas del Celta de atrás y en la hora lo va a ganar el equipo gallego la gente llorando y no me extraña aquí el despeje de Batlich recupera, creo que es Santimina quien recupera a Jokuzlu el balón para Piones Sisto que no hace el recorte directamente dispara con pierna izquierda no sé yo si falla igual podía haber hecho más el arquero del Sevilla se la cambia ahí, tiempo de descuento y como bien has dicho bueno, quizá no podía haber hecho más porque la ajusta mucho y muy bien el delantero danés para conseguir una victoria importantísima esto no ha terminado pero como bien dice sale de la zona de descenso y mete al Mallorca tiene 20 puntos el Celta si termina ganando y estaría estáis